El Sol y todos los planetas que están alrededor forman parte del Sistema Solar. Dentro de esos planetas se encuentra la Tierra, que es nuestro hogar. ¿Qué más se imaginan que hay dentro del Universo? Imagina un Universo donde los ciudadanos son amables, todos son amigos y cuidan el medio ambiente. Donde las letras se convierten en palabras. Las cuerdas y el aire generan música. Y la tecnología sirve para conectarnos con el exterior. Aprender es divertido. Y nos podemos comunicar en otros idiomas. Donde se cultivan los talentos de cada uno. Y aprendemos a usarlos para ayudar a otros. Un Universo donde Dios es el centro. Imagina el Universo Seymour. O mejor aún, ven a conocerlo. Música Música ¡Suscríbete al canal!